Desde el Instituto Nacional de Vías se vienen adelantando una serie de visitas de carácter técnico con el propósito de conocer el avance de las obras de vital importancia para el desarrollo de la infraestructura del Departamento de Nariño, que figura como uno de los que mejor manejo administrativo presenta en los recursos del Estado. Hemos hecho una visita en compañía de funcionarios de la Gobernación de Nariño para hacer una inspección del avance de las obras que viene adelantando el Instituto Nacional de Vías y las obras que vamos a hacer a través del convenio del contrato plan entre la Gobernación y la Nación con recursos a través del Instituto Nacional de Vías para corredores en el Departamento de Nariño. Las obras de la Circunvalar Algaleras demuestran un significativo avance con los beneficios prontos para la comunidad. En el día de ayer estuvimos visitando las Circunvalar Galeras, allí tenemos unas inversiones importantes en el primer tramo entre Pasto y La Florida, donde se está haciendo un parcheo, luego visitamos unos tramos que están pendientes de pavimentar, los cuales vamos a sacar a licitación a partir de la semana entrante ya se pueden consultar los prepliegos. Esto va a cerrar unos broches que se dejaron con el antiguo plan 2.500. Otro de los proyectos viales, como es la obra El Empate y Guerones, también cuenta con una buena calificación en cuanto a la ejecución por parte del INVIAS. Estamos terminando un primer convenio donde se pudieron terminar, hacer unos tramos de pavimento y tenemos ya un proceso que se va a abrir con unos recursos que permitan también la pavimentación del total de ese recorrido, es decir, desde El Empate hasta Higuerones. Es una inversión también muy importante que supera los 120.000 millones de pesos.